¿Qué tal querido televidente? En esta ocasión nos encontramos en la emblemática presa de la olla justamente en las compuertas donde durante nuestro recorrido por la zona pudimos captar pues una problemática que sigue, que continúa en la ciudad que es estas plantas, esta alga que sigue contaminando el vaso captador de agua. Podemos ver como ya incluso se encuentran hasta en la compuerta, como desde la parte de arriba ya también se encuentra esta planta toda seca, durante este recorrido nos pudimos percatar del mal olor que hay en esta zona, el pésimo olor que se percibe, podemos notar que en esta parte de acá abajo incluso ya hay espuma, no sabemos si esto es lo que está generando pues este pésimo olor aquí en la zona que todo indica que si es que todo esto proviene de todas estas algas, de toda esta planta que podemos ver es bastante, ya está adueñándose, apropiándose de todo el vaso captador de agua, lo cual es muy triste ya que esta problemática sigue dando una pésima imagen al municipio hacia los turistas que visitan esta hermosa presa que incluso se encuentran en las lanchas y tienen que toparse con estas algas, esta plaga, lo cual pues significa algo terrible para el municipio que siga sin darle la importancia que se merece para poder eliminar pues toda esta planta que sabemos que daña tanto la imagen como el hábitat de los patos, de los peces, de las tortugas que este es su hogar, sabemos que en la administración pasada se tenía un proyecto de carpas para que eliminaran pues toda esta planta, desafortunadamente no se llevó a cabo, por ello esperamos que en esta administración 2021-2024 se pueda hacer algo ya para eliminar toda esta planta, toda esta plaga, sabemos que en unos días van a estar expuestas, van a estar en exposición las trajineras de Xochimilco y pues tristemente van a tener que estar sobre toda esta planta que da una pésima imagen, aquellos visitantes que vengan desde la ciudad de México de Xochimilco pues se van a llevar un mal sabor de boca al ver toda esta planta, se los repito aquí huele muy feo, da un olor muy feo en estas compuertas y pues qué triste que el municipio no le dé la importancia que se merece a esta embremática presa. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.